La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través del rector Odir Fernández y su equipo de trabajo, recibieron al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL, José Carlos Cardona, quien visitó esta casa de estudios con el propósito de establecer lazos de cooperación entre ambas instituciones. Estuvimos reunidos en una muy fructífera jornada de trabajo con él, con sus dos vicerectores de Relaciones Internacionales y Académica, abordando el tema de becas solidarias. Tenemos más de la mitad de nuestros becarios del gobierno universitarios en la UNAH. Entonces hay que coordinar ciertas acciones para mejorar la prestación de servicios de ellos y contarles un poco las carreras que estamos apoyando con becas. Son más de 4.000 becarios de la UNAH. También mencionamos el tema de posgrados. La UNAH tiene una importante oferta de posgrados, la más grande del país, y nosotros estamos fortaleciendo los posgrados. Queremos formar docentes y queremos formar funcionarios de gobierno. También se trabajó el tema del personal médico para los ocho hospitales que está construyendo la Presidenta Xiomara Castro. Lo que queremos es que la UNAH, que ya está haciendo un trabajo para identificar al personal que está formando para estos hospitales, pueda ayudarnos también a encontrar áreas temáticas y crear cupos en las especialidades médicas para estos hospitales. Y también se abordó el tema del Congreso Centroamericano de Historia, que hemos estado colaborando como Secretaría, así como también la creación de un posgrado en desarrollo social para formar funcionarios del sector social. Entre otros de los temas que se abordaron en esta reunión es la posibilidad de aumentar el número de becas solidarias para estudiantes que buscan una especialidad médica. La UNAH tiene posibilidad de aumentar los cupos en especialidades médicas, por ejemplo, pero que como ellos tienen un contrato de residencia con la CESAL, entonces CESAL solo tiene capacidad de pagar unos cuantos. Entonces nosotros a través de becas solidarias vamos a cubrir el resto y así aumentar la cantidad de residentes en áreas como oftalmología y otras especialidades médicas que no son comunes y que la UNAH las oferta. Entonces esto para tener mayor cantidad de profesionales graduados en esas áreas. Esta importante reunión de trabajo es uno de los primeros acercamientos que se realizan en pro de la mejora continua de la educación y de la juventud hondureña. Dania Kirkonen, UTV